¡Sus campeón, subcampeón, 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 subcampeón! ¡Van por el Bí, señoras y señores! ¡Van por el Bí, los borregos del TEC de Monterrey! ¡Van por el Bí. ¡Van por el Bí. ¡Van por el Bí. ¡Van por el Bí. ¡Van por el Bí, los borregos del TEC de Monterrey! ¡Van por el Bí. ¡Van por el Bí. ¡Van por el Bí Todo acabó la temporada pasada. Y los Borros Monterrey va por el bicampeonato. La gran final de la Liga Mayor de la UNEPA. Va de regreso. Se empieza a escapar. Llegando adelante la llana 34. Es donde va a ser la primera serie ofensiva de estos Borregos Monterrey. El hombre que va a cargar con mucha de la responsabilidad. Si es que los Borregos sacan el bicampeonato. Fernando Sarabia, joreback número 15. Primera jugada del partido. Sarabia, cinco redores en el backfield. Van de este lado. Pase completo con Eduardo Ortega. Consiguiendo una 3 yardas. Y tiene el primero y 10. Segunda y 11 después del primer, primero y 10. En la primera jugada para Borros Monterrey. Sarabia. Ya va a ser capturado. ¡Oh! ¡Es interceptado! ¡El pase es interceptado! Edgar Elbon Ortiz se quedó con dos en el partido en Houston. Y aquí, con la primera intercepción, Edgar Ortiz dando una jugada de autoridad en la primera serie. En la tercera jugada del partido. Segunda oportunidad y 8. Primera serie para los Tigres. Derivada de la intercepción de Edgar Ortiz. Pato Quiroga con el play-action. Fácil. ¡Interceptado! Así que intercambio en intercepciones. Intercambio en intercepciones. Y Banco Barrubias, el número 5, con el robo de balón. Después de la intercepción de Banco Barrubias, el segundo down para Sarabia. Pase completo con Eduardo Ortega. Llegando cerca del medio campo. Adelante la llave a 41 después del propio terreno. Todavía primero y 10. Tercera y 4. 8 minutos y nos detenemos en este primer cuarto. Per Sarabia. Pase completo con Mauricio Santos. Tiene el primero y 10. Llegando hasta la llave a 34 del otro lado. ¡Mueven las cadenas los borreros de Monterrey! El primero y 10. Entonces se la llave a 34. El primero y 10. Llegando hasta la llave a 34. Sarabia. Mueve el play-action. Quiero ir profundo. Tiene un hombre. ¡Pase completo! ¡Pase completo! Llegando hasta la llave a 1. Daniel Santos guerra. Con la jugada grande. Primero y gol para los borreros de Monterrey. ¡Puede el número 2! Primero y gol desde la llave a 1 para los borreros de Monterrey. Después de la jugada grande con Daniel Santos. Vamos a ver la colega feliz. Y tiene el tercer. Miguel Villameta tiene el short. Fernando Sarabia. Primero 6 puntos. Esta gran final. Con el colega número 15. Conectando y luego haciendo la persona. 7 a 0. Ya lo ganan los borreros de Monterrey. Leonardo Guajardo para resumir las acciones. Rosales en el regreso. Rosales en el regreso entonces. Hasta la llave a Monterrey. Y va a venir entonces la tremenda defensiva de los borreros de Monterrey. Para sacar esta segunda. Primero y gol. Para los auténticos Tigres. Lo ganan 7 a 0 los borreros de Monterrey. Ponen movimiento Ángel Alvarado. Van con Montini. Que tiene el buen hueco. Tiene el primero y 10. Y llegando hasta cerca de ya las 36. Pueden las cadenas. Dos auténticos. En propia yarda 44 los Tigres. Primero y 10 para Pato Quiroga. Pase rápido con Aldo Herrera. Pase completo. Cerca de 6 y alas. 7. Segunda oportunidad y 9 para Fernando Sarabia y los borrados Monterrey. Va a pasar. Oye, ya va a ser presionado. Y es un gol. La bola está libre. Uy, le alcanza a recuperar Miguel Salazar. Número 74. Tercer down. Pero se hace sentir la presión de los auténticos. Todo el mérito a Javier Montes. Que fue quien provocó ese sac sobre Sarabia. Es tercera y 9. Número 15. Pase completo. Con Daniel Santos. Tiene el segundo y 10. Llegando hasta la yarda 48. Mueven las cadenas los borrados. Nuevamente. Tercer y 8 para Fernando Sarabia y los borrados Monterrey. Están en la yarda 50. Pase completo. Ortega. Sigue de pie. Y unos 81. Y unos 82. Y unos 82. La bola grande nuevamente para los borrados Monterrey. ¿Quién más? Si no es el mago. Oye, Ortega. Segundo y 8 para los borrados Monterrey. Inicia este año en el cuarto. Fernando Sarabia. Atrás. Con mucho tiempo. Ya la va a ser personal. Se desliza. Llega cerca de la yarda 20. Tiene el primer y 10. No. Va a quedar corto. Una yarda. Tercera. Tercera y 13. Iniciando este segundo cuarto. Sarabia. Va a estar de este lado. El pase es completo. Y Daniel Santos va a tener el primer y 10. Primer y 10 para los borrados Monterrey. Sí, señor. Juega las cadenas. Y el segundo y 10. Tercera de 25 yardas para Leonardo Bajardo. Una patada es buena. Primero y diez Diez a cero ya lo ganan los borreos Monterrey propia yarda dieciséis Inicia esta serie Van por tierra Ángel Alvarado mueve las piernas El líder corredor de la UNEPA Cinco yardas Luis Ángel Olvera con el regreso Perdón, con el despeje Cerca de ser la pierna Este es el pateador Y ya la va a ser el pateador Acorralado en su propia yarda Y además va a ser el primer y diez En favor de los Tigres Porque le pegaron al pateador Dos castigos le han dado Treinta yardas a los Tigres Ya están en la treinta y siete del otro lado Primero y diez para Pato Quiroga Van por tierra con Montini de este lado Otro yardas de ganancia Segundo oportunidad Tercero y las mismas cinco Después de ese paso incompleto Desviado por Renzo Viviano Pato Quiroga ya la quiere hacer personal Vamos a ver Y va a ser el primer y diez Tiene el primer y diez el coreback Nueve las cadenas Segunda y cinco Tocando la puerta Ya en la yarda diez Los auténticos Tigres Es un arpío Quiroga de este lado Interceptado Fabricio Mejía Con la segunda intercepción del día Para los Borreros Monterrey Y la serie más promisioria De puntos para los auténticos Termina nuevamente En un pérdida de valor Segunda oportunidad Todos un Para Bia Completo otra vez Con Mauricio Santos A pesar del fuerte contacto Tiene la recepción Llegando hasta la yarda Treinta y uno Primero y diez Ojo Quedan tres segundos Tercera oportunidad y dos Carabia Buscando sus progresiones Y parece que va a ser capturado Y va a ser capturado Le intentaban quitar el balón Por ahí inclusive voló un pañuelo Como los Borregos ya no tenían tiempo fuera Se acabó el partido en esa jugada Se acabó el partido en esa jugada Y diez a cero Le está ganando el Tecnológico En estos momentos La gran final De los catorce grandes Le están ganando los Borregos Diez a cero En casa de los auténticos Tigres Inicia el tercer cuarto Señoras y señores Diez a cero Lo ganan los Borregos Monterrey Vamos a ver Con qué responden En esta primera serie Axel Montini Gana unas Siete yardas Para abrir la serie Segunda y seis Estamos iniciando Este segundo Medio Diez a cero Lo ganan los Borregos Monterrey Van por tierra Nuevamente con Alvarado Ahí, ahí, ahí Empieza a encontrar camino Alvarado Sigue de pie Está llegando Hasta la llanta Treinta Primero y diez Mueven las cadenas Los Tigres Vamos, corre, 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 corre Vámonos 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 Siete Ahí, bastante cerca Vámonos por diez Yarda, veintiséis Juan por tierra Daniel Alvarado Siempre se acaba Eres un pendejo, veintinueve Eres un pendejo Eres un pendejo Primero y gol De Ángel Alvarado Con tierra Se va a meter ¡Futdown! Que lo marcan Que lo marcan los oficiales ¡Futdown de cinco yardas! ¡Jaxel Montini! Ponen el marcador A los auténticos tigres Diez a seis ¿Será el momento de ceder? ¿Será este el momento de ceder? ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Qué clase de jugada! Eduardo Regas perdió la bola en el A-Zone, Edwin Cabello la recupera y en un abrir y cerrar de ojos los auténticos Tigres ya tienen la ventaja. En shock estamos todos, ¿eh? Segunda y diez, Sarabia, ya es presionado. ¡Ay, ay, ay! Se empieza a escapar. Llejando cerca del medio, Sarabia resolviendo muy bien por piernas en este partido. Primer y diez. Segunda y cuatro, Sarabia. Printo punto. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Juan Pablo Cantucana habitando una jugada grande. Se puede asignar en el segundo partido. Ahí está el Jey, número treinta y cinco. Tercer down. 16, Sarabia, todo el tiempo. Tiene un profundo. Tiene a bañeros en pases. ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Sapsa! Número 16, con la recepción de más de treinta y dos yardas y los Borrán Monterrey dan el golpe inmediato. Una conexión impresionante. Y en la recepción, Miguel Ángel Lozano para devolverle la ventaja a los Borregos. Leo Guajardo para devolverle la ventaja a los Borregos Monterrey, pero ahora por cuatro. La patada es buena. 17 a 13. Regresan a la ventaja los del Tecnológico de Monterrey. 17 a 13. Borregos Monterrey arriba. Viene el regreso. Viene el regreso. Viene el regreso. Y va a ser caro. Este pernido ahí. En la yarda. Ese señor a su señor. La defensiva de Borregos Monterrey empieza nuevamente a hacer sentido su presente. Primer 10. Yarda 26. Montini. Buen come back. Cuidado. Cuidado porque se empieza a escapar Montini. Llegando hasta la yarda 44. Los otros lados. Primer 10. Primer 10. Se van a las cañas los 10. Hasta la yarda 44. Que llegaron los auténticos con ese acarreo de Montini. Con Alvarado ahora de este lado. Otra vez empieza a escapar. Cuidado porque hace por más. Primer 10. Rápido. El primer 10. Otra vez. Se van a las cañas. Buen come back. Parece que tiene el primer 10. Vamos a ver la marcación. Hasta la yarda 15. Después de un foul personal en contra de los Borregos. Tigre. Va por tierra. Chaib. Qué buen corte. Haciendo el come back. Chaib. Yarda 1. Jugada grande del novato. Primero y gol en la yarda 1. Para Jorge Chaib. Y los auténticos Tigres. Van por una yarda. Segunda y gol. Marcaron un pañuelo. No lo han marcado. Marcaron un pañuelo. Por lo bien. Dos patos. Tira. ¡Santa! ¡Santa! De los auténticos Tigres. Ahí está el color argentino. El parque de patos. Tira. Número 11. Dan la vuelta otra vez los Tigres. En una serie. En la que no lanzaron un solo pase. Última jugada de este tercer cuarto. Señores y señores. No. Se acabó. 15 minutos. 15 minutos. No se paran de conocer al campeón. De la liga mayor. 15 minutos. No se paran de conocer quién es el mejor equipo. De la liga mayor de la UNEPA. Bienvenidos al cuarto cuarto. Señoras y señores. Fernando Sarabia va a ser presionado. Pase. Completo con Ortega. Se sale y consigue el primero y diez. Aquí voló un pañuelo por un golpe tardío sobre el receptor. Primero y diez. Y quince yaras más para Borrego. Hubo un holding y los echaron entonces para atrás. Pero fue adelante en la jugada. Primero y cinco. Sarabia. Pase aquí completo con Eduardo Ortega. Pase aquí completo con Eduardo Ortega. Yardas. Veinte. Segunda y once. Van por tierra. Caballari. Entre un buen hueco. Baja el hombro y consigue casi diez yardas. Llegando hasta la llanza. Yardas once. Tercer down. Primer gol. Sí le dieron el primer gol a Sarabia. Va por tierra. Nicolás Villagómez. Tranquilamente. Yardas. Fats. Absolutamente solo. Nicolás Villagómez. Número veintiséis. Y le regresa la ventaja a los Borregos. Nuestro quinto cambio de la delantera en este marcador. Diez minutos en este cuarto cuarto. Nuestro sol. Nuestro sol. El corazón. El corazón. Recupera la ventaja. Recupera la ventaja. Los Borregos Monterrey. Tercera y dos. Ya es clave. Ocho minutos en este cuarto cuarto. Otra vez Montini. Y ahora sí no creo que haya llegado. No va a quedar en la misma línea original de Scrimish. Cuarto down. Primero y diez para Sarabia y los golos Monterrey. Pase completo con Mauricio Santos. Llejando adelante la hierra 34. Mueve las cargas de Borregos inmediatamente. Cinco minutos y bajando. Sarabia. Uy, uy, uy. Es presionario. Y es capturado. En la segunda del día. Ahora es el número 98. Javier Montes, Susana. En la captura. Tercera y largo. Jugada importantísima. Cuatro minutos. Tercera y catorce. Sarabia. Pase. Completo. Villagómez no va a llegar. Delfino Palomo se lleva la taqueada. Cuarto down. Los Tigres van a tener una última serie. Tres, veintisiete. Segunda y diez. Propia yarda dieciocho. Tiroga. Pantalla con Chahib. Tiene espacio el novato. Mucho espacio. Y llegando hasta delante de la yarda. Cuarenta y cuatro. Primero y diez para el Tigre. Dos, cuarenta y dos. ¿No? Dos, veintinueve y bajando. Segunda y diez. Pato Quiroga. Propia yarda cuarenta y cuatro. Ay, ay, ay. Va a ir profundo. El uno contra uno. El pase es incompleto. Pero Valorpañuelo. Valorpañuelo va a ser en interferencia. En contra de los Borromo. Tres, primero y diez para los auténticos Tigres. Ya cruzando la yarda. Cincuenta. Sus Tigres, Maricón. ¡Vorom, go, go! ¡Vorom, go! ¡Vorom, go! ¡Vorom, go! Sus Tigres, Maricón. Dos minutos. Segunda oportunidad y seis. Gol en la yarda cuarenta. Quiroga. Quiere ir profundo. Quiere un hombre. Cristian Espinosa. ¡Se va a meter al costo! ¡Se va a meter al costo! ¡Absolutamente solo! ¡Cristian Espinosa! ¡Se va a meter al costo! ¡Oh, por Dios! ¡Absolutamente solo! ¡Pase de cuarenta yardas! ¡Vos son de los tíos! Reinaldo Blanco para subirlo por tres. ¡Vos son de los tíos! ¡Siempre! 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 Uno treinta y nueve en su propia yarda. Veinticinco. Con el gol de campo nos vamos otra vez a serie sexta. ¡Carabia! ¡Pase con Ortega llegando a la yarda! ¡Cuarenta y cuatro inmediatamente! ¡Primero y diez! ¡Un targeting expulsó a Delfino Palomo! ¡Segunda y diez! ¡Yarda cuarenta y uno! ¡Pase! ¡Completo con Mauricio Panto! ¡Y empieza a llegar hasta la yarda! ¡Veintidós! ¡Borregos ya está en zona de gol de campo! ¡Yarda veintidós ya están en zona de gol de campo! ¡Van con Caballari! ¡Baja el hombro! ¡Y apenas regresa a la línea original del scrimmage! ¡Y hay un castigo! ¡Veinticinco! ¡Echaron para atrás a los borreos con un holding! ¡Primera y veinte! ¡Pase completo! ¡Con Alejandro Cruz recupera diez! ¡Y se sale del terreno de juego! ¡Segundo down! ¡Segunda y catorce! ¡Bola en la yarda veintiséis! ¡Sarabia! ¡Pase! ¡Completo! ¡Se va a la entrega! ¡Se va a la entrega! ¡Gasta! ¡Se va a meter al 2-0! ¡Eduardo Ortega! ¡Se va a meter al 2-0! ¡Eduardo Ortega! ¡Quierran veintidós segundos! ¡Y Eduardo Ortega! ¡Se meta al 2-0! ¡Pase de veintiséis yardas! ¡Para silenciar por completo al Gaspar Mas! ¡Los Borregos Botarrey! ¡Con una serie! ¡De setenta y cinco yardas! ¡En menos de un minuto! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es bueno! ¡Tresenta y uno a veintisiete! ¡Y veintidós segundos separan! ¡A los Borregos Monterrey! ¡Doce segundos para recorrer treinta y seis yardas! ¡Un último milagro es lo que intentan los auténticos Tigres! ¡Quiroga! ¡Va a ir profundo! ¡El pase! ¡Incompleto! ¡Incompleto! ¡Quedan tres segundos! ¡Tres segundos en el partido! ¡Tres segundos! ¡Tiene el Hail Mary! ¡Para definir al campeón de la liga mayor! ¡Quiroga desde su propia guarda treinta y seis! ¡Pase! ¡Con altura! ¡Pase! ¡Pateado! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el otro rostro! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Son campeones! ¡Los Borregos Monterrey! ¡Otra vez! ¡Son campeones! ¡Otra vez! ¡Son campeones! ¡Los Borregos Monterrey! ¡Otra vez! ¡Son campeones! ¡Otra vez! ¡Son campeones! ¡Los Borregos Monterrey! ¡Back to back! ¡Espalda con espalda! ¡En el Gaspar Mas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Fue un partido bastante cardíaco, la verdad es que ese kickoff, no sé, se me movió hasta el último momento, como que me estorban un poco las luces, pero salí y mi equipo me dio, tuvo mi espalda, me dio esa confianza, me dijo que no importaba lo que había hecho, sino lo que iba a pasar. Nunca me dejaron en ninguna jugada abajo y la neta es que lo hago por ellos más que nada, porque por mi error casi nos cuesta, pero gracias a Dios todos estábamos en ese enfoque que teníamos y sacamos el partido. Sabíamos que Fernando Sarabia es el coreback indicado para nosotros, puede correr, puede lanzar, creo que hoy se vio muy bien. Para mí, esa gente que dudaba tanto de él, hoy pueden observar que tenemos un coreback maduro, un coreback que toma buenas decisiones. ¡Nada! 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 ¡No hay verdad! ¡No hay verdad! ¡No hay verdad! ¡No hay verdad! Pues sí, es la resiliencia que tenemos, o sea, sabemos que va a haber adversidad, va a haber adversidad, va a haber adversidad y tenemos que sacarla por delante, siempre va a ser. Háblame de eso, no que no, no que no. Ya te digo, desde el principio nadie confiaba en mí, nadie daba un peso por mí, que este de ofensiva no íbamos a dar nada, creo que eso fue mi halago, mi aliento para seguir la hambre que tuve toda la temporada en crecer, ese primer juego, la verdad sí, dolió, pero tuve que crecer como persona, como jugador y fue ese chip on my shoulder que tengo, o sea, que siempre dudaban de mí y eso fue, ahorita, ¿qué pueden decirme? Somos campeones nacionales, todo mi equipo. No, gracias a Dios, gracias a todos mis compañeros, gracias a Borreos Monterrey, estoy sin palabras, sin aliento, por la puerta grande, soñé esto tanto, tanto lo soñamos, tanto... Es un juego memorable porque Tigres es un equipo memorable, porque Tigres es un gran equipo y porque Tigres hace que sea memorable. Nosotros nos preparamos para este partido, sabíamos que Tigres iba a ser duro, ellos obviamente se prepararon para nosotros, sabíamos que íbamos a venir duro, pues básicamente entras aquí, no entras al Gaspar, es una guerra, es ganar o morir, es una guerra, es todo, o sea, y no hay más, no, o sea, se hace memorable porque ellos son memorables. Mauricio Mejía, ¿qué clave fue esa intercepción en la primera mitad? Porque después los Tigres se voltearon a correr nada más, entonces le quitaron una serie de puntos, háblame de esa jugada. Sí, la verdad, intercepté y creo que les dimos un buen golpe en lo aéreo, por eso tomaron la decisión, creemos que apuró correr. La mejor defensa del país toda la temporada y hoy coronan con el campeonato, ¿cómo se siente? Muy, muy felices, muy contentos, bien contentos, como unidad, como la defensa, estamos bien sólidos, sabíamos a lo que veníamos, sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y bien enfocados, pudimos hacer la diferencia. Híjole, la verdad es que no es algo fácil, no te voy a decir que es algo fácil porque aparte la defensiva de auténticos también hay que dar el crédito, son buenos, pero pues al final creo que la unión que tenemos en este equipo, el ritmo, la diversidad y sobre todo el corazón de campeón, es lo que sobresale ante todo y es lo que se ve, por eso somos bicampeones. No era un coreback muy experimentado, pero el talento que tiene y las actitudes físicas y todo lo que tiene es puta, es inexplicable. Entonces, claro que el equipo lo apoyamos, lo ayudamos y pudimos sacar el resultado, digo, 31 puntos en el Gaspar no es cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.